hola qué tal gente código facilito mi nombre es jose cedeño y soy su tutor en el curso de material design line no olvides seguirme a través de mi cuenta en twitter arroba y en bajo tecno software es el medio que pongo a tu disposición para que puedas expresarme tus dudas comentarios sugerencias o expectativas sobre este curso el capítulo del día de hoy consiste en configurar tu entorno de trabajo y realizar la descarga de las herramientas necesarias para poder realizar un proyecto para ello debemos contar con un editor de texto en mi caso es sublime text como punto número 2 necesitamos un navegador y pues obtener los archivos que nos va a proporcionar materiales en line para ello debemos dirigirnos a la siguiente url que mdl punto a ello este es el sitio oficial de materiales en line si inspeccionamos un poco encontramos que materiales en line nos ofrece algunos templates básicos para dar nuestros primeros pasos además de esto cuenta con componentes estilos y personalización sobre el diseño de tus aplicaciones web o móviles ahora bien vamos a obtener los archivos para ello nos dirigimos acá nos ofrece distintos métodos de descargas en nuestro caso nos vamos a ir por el método download vamos a descargar el archivo ok luego que se ha realizado la descarga del archivo vamos a crear nuestro proyecto en mi caso va a ser código facilito mdl acá tengo el archivo que me proporcionó materiales en line lo guardo en mi carpeta ahora bien vamos a realizar la estructura de nuestro directorio carpeta css donde se almacenará nuestros estilos la carpeta javascript y más y listo ahora bien ahora vamos a extraer los archivos que están aquí en el comprimido ahora cada archivo lo vamos a llevar a su respectiva carpeta ok el directorio ha quedado de esta manera ahora bien vamos a abrir nuestra carpeta en nuestro editor de texto en mi caso sublime text file open folder seleziono la carpeta ok ok ahora bien vamos a crear nuestro archivo index.html index.html luego de haber creado el index.html vamos a darle la estructura básica de un documento html que es la siguiente html5 tabulador siguiente le cambiamos el título material design line código facilito ahora bien para que los estilos se puedan aplicar en nuestro archivo debemos vincularlo para ello lo hacemos de la siguiente manera vamos a vincular primero el css link le pasamos donde se encuentra ubicado nuestro archivo en este caso en la carpeta css vamos a agregar el material .min.css .css además vamos a agregarle el script crc crc es igual a carpeta javascript diagonal material .min.jss material .min.jss acá me faltó agregarle el directorio css ok ya de esta manera hemos vinculado los archivos de material design line en nuestro proyecto para confirmarlo nos dirigimos al portal de material design line y vamos a buscar algunos ejemplos que correremos en nuestro archivo ok nos vamos a probar el layout y vamos a aplicar el siguiente código copiamos ctrl v ok lo modificamos un poco código facilito y lo guardamos probamos probamos nuestro ejercicio en el navegador en el navegador imagina ahora bien porque se ve este cuadrado acá le falta alguna forma falta agregar algún archivo pues si necesitamos agregar los iconos para que esto que tenemos acá se pueda visualizar pues nos dirigimos a material design line y nos dirigimos acá podemos descargar los iconos pero no lo voy a hacer en este caso el archivo pesa 60 megas voy a agregar esto acá tenemos el código que vamos a agregar que nos va a traer la cantidad de iconos en material design copiar control v vamos a comentar un poco aquí iconos guardamos y probamos acá efectivamente ya hemos logrado visualizar el icono que tenemos acá en nuestra izquierda presionamos y tenemos los links que hemos guardado bueno señores este ha sido el final del capítulo del día de hoy los espero en el siguiente soy José Cedeño y hablaremos en el próximo capítulo sobre estilos y fuentes de material design line